Buenas tardes Miguel, hoy tenemos con nosotros a Miguel Martínez de Toda, Miguel es Bilbaíno de Busto, estudió ingeniería técnica industrial, se especializó en implantación de ISO 9000 calidad y ha trabajado en puestos de lo más diverso, ha sido comercial, ha sido jefe de proyecto, ha trabajado en temas de calidad evidentemente también, pero hoy está aquí porque es emprendedor, ¿qué es lo que has creado Miguel? Bueno, por circunstancia de la vida tuve que en mi ámbito ya era mayor para que me contratasen según diferentes gerentes de varias empresas industriales, porque yo estaba becado por APD para seguir formándome con las jornadas que ellos solían hacer de formación y a todos los eventos, porque claro, yo necesitaba buscar trabajo, me quedé en el paro en 2012, a contar la crisis del 2008 y la verdad es que no conseguía trabajo y ya varios me dijeron que era porque pues porque según veía, se veía a mi edad en el currículum, lo atrevan a la basura. Entonces, por diferentes circunstancias, una historia larga y demás, el tema es que estoy en Inglaterra en casa de unos amigos, la hija dice que va a venir por la zona de despedida soltera y a ver si le puedo ayudar a organizar el viaje. La hija de tus amigos. Sí, una profesional de treinta y pocos años, poder adquisitivo medio, y entonces en diez minutos le salgé cinco días hacer esto y fue la idea que me dijo. ¿En diez minutos? Sí, con unas ideas así rápidas, pero sí, sí, en diez minutos les organice todo. Era una historia de solteras bastante guay, déjame utilizar el término, porque cinco días son unas vacaciones prácticamente. Por eso te he dicho la edad a las chicas que ya no eran tan descerebradas, iban no solo a pasárselo bien y a jugar, a juerga y demás, sino también que tenían cuatro días para aprovechar toda la parte que teníamos por aquí. Entonces, claro, lo primero que le dije es que a Donosti no fuesen por la noche, porque es como de Volkinder, que viniesen a Bilbao y ya parten ahí cosas. O sea, ellas eran inglesas. Y entonces fue cuando le acabé de hacer toda la planificación y demás y que a ver que les parecía la idea, fue cuando ella me dijo que no me dedicaba a esto. Claro, a esto, yo soy ingeniero técnico de turismo, no tengo ni idea, no sé a lo que se refería y me dijo que había gente que pagaría por que les planificasen o que les liasen. Entonces, empecé a mirar en aquella época, estábamos hablando 2013, más o menos, sí, 2013, más o menos, no, en septiembre de 2013. Empecé a mirar qué tipo de negocios hay de este estilo aquí en Bilbao y aunque la gente no se lo cree, en 2013 todavía Bilbao no era tan, tan, tan turístico. Justo entre 2012, 2013 y 2014 fue cuando realmente Bilbao se ha convertido en realmente un sitio turístico. De hecho, en personas como las que soy ahora, en aquella época había dos o tres y luego las grandes compañías, pero así con servicios exclusivos pocas. En San Sebastián, como yo, había ya en aquella época muchos, ahora hay más, pero aquí en Bilbao pocos. Entonces, a través de Bilbao de Quintza, empecé a desarrollar el proyecto y nueve años después casi estoy aquí ya. Sí, sí. O sea, que todo empezó por una casualidad prácticamente, ¿no? Sí, totalmente. Con una circunstancia yo... ¿Qué crees que hizo que tú fueras capaz de organizarles un viaje tan rápido? Y imagino que también, porque si te dijeron que lo hicieras profesionalmente es porque disfrutaron con la propuesta que tú les hiciste. A ver, había una parte que es la de que mi sobrina con la madre de esta chica dejaban las maridas en Inglaterra y se solían venir para aquí. Nosotros, lo que yo hago ahora a mis clientes se los hacía a mi sobrina, a su amiga, o cuando venían los matrimonios. Y la verdad es que yo siempre me he encargado en la cuadrilla de organizar todo este tipo de cosas. Sin más, o sea, ¿por qué me creí? A ver, ¿me creí capaz? No. Bueno, tenía que tirar para adelante, era una opción que había. La inversión inicial no era muy importante porque al final esto lo puedes desarrollar desde cualquier sitio. Mi mayor inversión fue en el diseño de imagen. Y entonces no había, no es como una tienda o un bar que hay que invertir en inmovilizado, que tienes que comprar materiales, alquiler de lonja, lonjera, y lo podía trabajar desde casa con un ordenador y ya está. Entonces me lancé. ¿Y la razón de por qué me pensé que podía hacerlo? No lo tenía claro que pudiese hacerlo, pero el bagaje mío, la formación mía es haber sido el que lleva el bote y el que organiza todo en la cuadrilla. Y cuando venían familiares y amigos, pues lo mismo, dónde ir, qué hacer, dónde dormir, dónde comer. Eso yo ya lo había, yo lo estaba haciendo desde hace tiempo. O sea, estas chicas, los cinco días que estuvieron, entiendo que en el País Vasco, ¿verdad? No, al final no vinieron. Al final no vinieron. Ah, vale, vale. No, pero para mí me sirvió porque fue así. Al final no vinieron porque les surgieron problemas de fechas y demás, pero no, no, no vinieron, pero fue ella la que me dijo, pues porque no te dedicas a esto. Vale. Y como veía después de que me habían dicho que con 56 años era muy mayor para la ingeniería, con 56, no, perdona, con 46 años era mayor para la ingeniería, 45-46, tenía que buscar un plan B. Claro. No sabía qué plan B, o sea, no tenía, no sabía hacia dónde dirigirme. Bueno, primero tampoco había pensado en un plan B. El plan B surge porque esta persona ve en lo mío un negocio. Sí, sí, sí. Y entonces entro con Bilba de Quintza y en Bilba de Quintza, pues la verdad es que te ayudan mucho, te forman un poquitín básico, pero para saber lo que es la gestión de un negocio y luego te ayudan a desarrollar el plan de viabilidad, que es donde realmente se ve si el proyecto puede ser viable o no. Otra cosa es que tengas éxito o no tengas éxito, pero que la base estaba bien. Y sí, en principio estaba bien, porque bueno, para eso está Bilba de Quintza, para que no metas la pata en esa parte. Podrás meter la pata en otros temas, pero en esa no. Arranqué y bueno, pues la verdad es que he ido creciendo. La pandemia fue muy dura. No económicamente, porque al final yo entré en ERTE y yo tenía un apoyo, pero fue dura porque después de la pandemia no sabíamos cómo iban a reaccionar los turistas, si se iban a quedar en casa acojonados o si iban a salir en tromba, que es lo que ha sido. Efectivamente, ese ha sido un reto que has tenido que pasar. Pero antes de eso, cuando montaste la empresa, todavía imagino que te preguntabas si realmente iba a tener éxito, ¿no? A pesar de que no fuera una inversión muy grande, ¿no? Pero tú no habías hecho una inversión muy grande. De hecho, para el primer grupo, mis grupos, a ver, yo lo que hago son visitas guiadas y tours especializados a pequeños grupos en exclusiva. ¿Visitas guiadas y cursos especializados? No, visitas guiadas y tours especializados. Tours, vale. No te voy a entender. La tecnología para pequeños grupos en exclusiva. La primera pareja la tuve en diciembre del 2014, creo. El día antes de Navidad. Y yo llevaba, bueno, aparte de tomarme ansiolíticos durante casi una semana, porque estaba como una moto, tenía preparado incluso un discurso de disculpa por si no había cumplido las expectativas que ellos tenían puestos en él. Lo tenías todo pensado, hasta el fracaso. Claro, hasta el fracaso, porque yo en ese momento seguía sin pensar que... Bueno, pero como buen ingeniero lo tenías todo planificado. Hasta la posibilidad de que no fuera bien. Claro, porque la ventaja que tenía es que Bilbao Quintza sí me había dicho que era viable, que yo había hecho todo el estudio de mercado, pero aún así, al final, como todos los negocios, claro, dependen de la persona. Había girado de ingeniería a turismo. Como había girado de un trabajo que no tienes que comunicar o no tienes que ser tan, no sé cómo explicarme, tan locuaz, por decirlo de alguna forma. No es locuaz la palabra, pero bueno. De comunicar. En la ingeniería, como ingeniero técnico, yo no comunicaba mucho, porque no tenía este tema de que tienes que empatizar, pero al final yo desarrollaba mis trabajos. Y no es lo mismo ser comercial y vender un producto que tener que explicar, contar, agradar durante cuatro horas. Porque tus pequeños son de cuatro horas. Entonces, claro, ahora ya lo tengo muy claro. Está claro que funciona. Tengo clientes que han repetido, tengo clientes que han venido recomendados, tengo gente que les organizó desde una semana a Porto de Euskadi, a cuatro días por La Rioja, o a trece días por Porto de Euskadi, La Rioja y Cantabria. O sea, ya la cosa ha evolucionado. Pero al principio no lo tenía nada claro. Sobre todo... Esta pareja que fue la primera, ¿cómo la encontraste? Me entraba por internet. Me costó mucho porque TripAdvisor, mientras que a los bares te puede meter cualquiera en la lista, en la parte de turismo, de experiencias, te tienen que aceptar. Y yo lancé la propuesta, me dijeron que no cumplía, empecé a mirar a mi competencia, al final hice el texto y todo casi parecido a mi competencia y seguían diciéndome que no valía. Y después ya hablé por teléfono y digo, ¿cómo que no? ¿Qué es lo que falta? Sí, yo tengo exactamente lo mismo que la gente que ya está en TripAdvisor. TripAdvisor. Y era que la persona que estaba analizando mi web, pues era un poco torpe. Y no quiso mirarlo bien. El tema que me dice, ah, sí, está ahí. Claro, está ahí desde el principio. Pero bueno, el tema es que eso sí que es verdad que a mí me retrasó como tres meses el entrar en TripAdvisor. Y al principio todo viene a través de TripAdvisor. Entonces, esta primera pareja me encontré en TripAdvisor. ¿Y qué les hizo elegirte a ti en lugar de otra opción que existía? No lo pregunté. La verdad es que no lo pregunté porque estaba más nervioso de saber si iba a poder hacer la solicita que... Recopilar información para comerciar. Ahora ya eso lo tengo que... Claro, pero en aquella época, con acabar la visita y que estuviese contentos, mi cerebro no daba para más. Claro, esto los tratarías de cine, porque siendo los primeros, ¿no? Vamos. Sí, pero es verdad que... De rodillas, ¿no, Miguel? No de rodillas, pero sobre todo es asustado. Asustado porque, claro, sí, te dicen los de Bilba de Quintza que sí es posible, que sí es viable, pero hay una connotación personal de comunicación, de empatizar, de ser amable, de muchas cosas. Yo, como nunca había tenido que desarrollarlo, no sabía si era capaz. Ya, bueno. Entonces, ni se me ocurrió preguntarles por qué me eligieron a mí. Los últimos clientes que he tenido, por ejemplo, me dijeron... Estuve con ellos siete días. En el último día me invitaron a Nacional y me comentaron que había una... Había una empresa de Donosti y yo. Entonces, se decidieron por mí, porque cuando contactaban con la empresa de Donosti, la persona que les contestaba, les contestaba como muy formal, como muy de empresa. Y las dudas que tenían no se las solían responder claramente. Mientras que conmigo, todo esto estamos hablando, que toda la oferta empezamos... Esto ha sido en noviembre y la primera oferta que les hice a estas personas fue en diciembre del 2019. Lo que pasa es que el 2020 se fue al galete con el COVID, pero en el 2023, a principios del 2023... Bueno, en el 2022 ya me dijeron que en el 2023 se iban a venir conmigo. Entonces, teníamos mucho tiempo y ya estaba casi todo preparado. Entonces, yo cuando me mandaban un correo y les decía... Oye, mira, ahora estoy ocupado, te contesto en una semana, no sé qué. Y cuando les contestaba, les contestaba esto, así, esto, así, esto, sí, esto, no, esto, tal vez. Entonces, la sensación de que yo me implicaba más a la hora de desarrollar la experiencia de Siete Días por todo Euskadi es lo que les dio las ganas de cogerme a mí. Era como más personalizado, no como una o más en una empresa, no un grupo más de una empresa grande, sino que yo estaba preocupado y tenía que dar servicio a todos ellos. y, de hecho, acabaron de encantar. Bueno, me invitaron a César el último día. Qué bien. Qué bien. Y a estos primeros, los primeros que les hiciste el primer tour, Miguel, ¿de dónde eran? ¿De qué país? Belgas. Eran belgas. ¿Y les hablaste en inglés? Sí, yo solo me comunico en inglés. Porque turista nacional he tenido muy, 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 muy poco. O sea, que eran belgas flamencos, ¿no? Porque los belgas francófonos hablan menos inglés, ¿no? Sí, los franceses hablan mucho menos inglés, me imagino, pero no te puedo decir... No sé de dónde eran, tendría que hablar de dónde eran. Pero sí, mi nombre de comunicaciones es inglés. ¿Y qué tour les hiciste, Miguel? El que más me funciona, que es el Pincho Tour, que son cuatro horas. Yo les voy a recoger directamente al hotel en el que están. Empezamos a hacer una visita... Depende de dónde esté el hotel, pues vamos haciendo un recorrido u otro. Camino hacia el casco viejo. Les intento meter en sitios que están más o menos fuera de la parte más turística. Sitios como, por ejemplo, aunque la gente no se lo crea, la Alhóndiga no es de las zonas más visitadas por los turistas. Porque se sale del eje, un eje paseo a Bando y Barra, casco viejo. Les meto... En el casco viejo te costará, porque está ya todo muy... Vamos, hay turistas hasta debajo de las alcantarillas. Ya, pero yo tengo una clientela muy concreta y son grupos muy pequeños, con lo cual es más difícil. Algunos grupos colandes que tengo, yo ya tengo varios sitios, además de los no turísticos, que no suelen hacer las cosas. Pues yo les cojo, les llevo hasta el casco viejo, les meto en el edificio de los abogados, les meto en las estaciones de tren... Les metes en el edificio de los abogados. Dices el del Colegio de Abogados de Vizcaya. Y ahí les metes para ver el edificio por dentro. Claro, un impresionante edificio. Pero ahí no hay pinchos, ¿no? No, pero hasta que ya... A ver, ten en cuenta que el tour empieza, si es por la parte tarde, empieza a las 6. Los pinchos en los sitios de toda la vida, hasta las 7 y media no te salen. Entonces les vas enseñando y la idea es que vean no solo pinchos, sino ir a la parte de Bilbao. Vale, vale. Se llama pinchotour, pero incluye más cosas, no solamente pinchos. Al final es todo. Vale, vale, vale. Es que no lo había entendido. Por eso me sorprendía. Digo, ¿el Colegio de Abogados? ¿Aquí hay un bar? No te pillaba. Normalmente ellos se alojan en hoteles fuera del casco viejo. Y lo que ellos quieren ver, en principio, si no conocen nada, es más el casco viejo y es donde yo prefiero ir de pinchos. Porque yo la idea es llevarles de pinchos a los sitios a los que yo he ido toda la vida, intentándome salir de la plaza nueva, intentándome salir a las zonas más comerciales. Entonces, ya te digo, voy recorriendo todo hasta llegar al casco viejo y en función del tiempo que me quede, les hago una ruta u otra. Me da tiempo y les llevo hasta el San Antón, Mercado, Velóstica y Catedral y ya vamos a tomar pinchos. O si hay menos tiempo, depende de qué hora sea, nos metemos y nos metemos a la biblioteca de Videbarrieta. Antiguamente nos metíamos en el edificio de la bolsa, que ahora ya no se puede. Entonces, la ventaja que tengo yo es que es una cosa personalizada y se adapta a la velocidad. Por ejemplo, los últimos clientes que tuve iban muy relajados. Entonces, de todo lo que íbamos a ver, vimos la mitad. Pero ellos también agradecen que... Ellos agradecieron mucho que no les presionase con el tema de la velocidad. O sea, al final, la idea es que mis grupos son cerrados porque yo no quiero tener locutores diferentes. Yo no quiero que unas personas quieran ver el campo de fútbol y otras iglesias. Yo solo quiero hablar con uno a la hora de negociar lo que quieren ver. Entonces, todo eso siempre es mucho más fácil y se va adaptando. Hay veces que los clientes quieren ver más rápido, otros más lentos. Yo tengo grupos que me dijeran, a ver, queremos ver el Google Home en media hora. Pues bueno, pues que misión el Google Home en media hora, pues se ve en media hora. O sea, al ser tan personalizado lo puedes adaptar a las necesidades que tienes. Y también es mucho mejorable porque si te falla una cosa con dos, tres personas o cuatro, es como si vas en cuadrilla, te mueves a otro bares, que eso ya los conozco yo toda la vida de haber tomado vinos con mi cuadrilla. Entonces, la idea es que al final ellos sientan que han sido como uno de Bilbao, que no han estado rodeados de turistas, que no han estado en... Yo les prohíbo coger un plato, en cada vez un pino y un pincho, no de un plato con varios pinchos y demás, no, no, no. Y sin plato, sé con la servilleta y si te manchan los dedos, te los chupas. Porque esta gente que viene buscando esto, viene buscando el conocer y el disfrutar de la idiosinclasia de las zonas, porque si no, para eso te coges un tour grande. Y eso es lo que vendo yo. Yo lo que vendo es esa proximidad y esa... No sé cómo explicarlo. Y que eres como su amigo, eres como su amigo que les está enseñando su vida, de la misma manera que lo harías. Por ejemplo, te voy a leer, lo último que me pusieron en Tip Advisor, el grupo este que tuve de nueve personas, me pusieron una cita que al final decían que yo era como un amigo para ellos. O sea, además, que al final se encuentren tan cómodos que me puedan hacer todo tipo de preguntas, que me puedan hacer todo tipo de consultas y que se sientan... ¿Y has probado a llevarles a un choco alguna vez, Miguel? No porque no me ha coincidido, pero ya tengo los chocos preparados y demás. Es decir, les meto en chocos porque al final yo hago uno de los chocos del casco viejo que yo les conozco. Y entonces, cuando paso, si están ellos y están abiertos, pues, y como, claro, volvemos a lo mismo, mis grupos son de dos, tres, cuatro personas, te puedes meter en cualquier lado. Esa es la ventaja. Si entramos en el choco, les explico lo que es el choco y demás. Y, por ejemplo, en los últimos que me han hecho la crítica, la frase final dice esta es una experiencia que todos recordaremos de parte de tus nuevos amigos de Filipinas, tal, tal, tal y tal. Esa es la idea, que al final de la visita sientan que, pues, eso que han disfrutado, como dicen ellos, con un local, con una persona, con un nativo, con un lugareño. Esa es la finalidad de todo esto. Entonces, el pinchotour es el más básico, pero yo tengo incluso un día entero por Bilbao sustituir a la comida puede ser, pues, o un pinchotour, es decir, irnos de pinchos, o hacer un maridaje. Entonces, luego está, eso mismo lo hago en Donosti, y en Donosti tanto de mediodía como de día entero. Antes de la pandemia, hacía incluso un día que les llegaba a hacer una cata de aceite, un maridaje, o sea, una serie de cosas más astronómicas. ¿Os haríais ya en Rioja a la Besa, no? Porque... No, 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 en Bilbao. ¿En Bilbao? En Bilbao les hacía una cata de aceites, una clase magistral de aceites, el Dios lo ha hecho en Bilbao. Sí, sí. A varios grupos, que también les llama mucho la atención, aunque no seamos tierra de aceite. Bueno, en Rioja a la Besa hay algo, sí. Y en Rioja también hay algo, porque yo no solo hago Escadi, hago Escadi y la Rioja. Entonces, cuando quieren en Rioja, pues depende de los dos días. Por ejemplo, he estado hace dos meses con un matrimonio durante cuatro días en la Rioja. Les recogí en el aeropuerto y el primer día lo que les hice fue enseñarles la saldina de la mañana y la Catedral de Victoria, comiendo en Vitoria. De ahí ya nos fuimos a Aro y durmiendo en Aro, pues un día hicimos el Museo Vivanco y Briones. Y al siguiente día hicimos Bodegas Bilbao y luego una visita por el barrio de la estación. Y el primer día comimos en Griones. Una visita por el barrio de la estación de Aro es muy peligrosa, porque acabas a cuatro patas, ¿no? Es lo peligrosa que tú quieras hacerla. Evidentemente, sí. Es la mayor concentración de bodegas centenarias del mundo, tengo entendido, ¿no? Es el mismo sitio del mundo con el mayor número de bodegas centenarias en el mismo barrio. Sí, sí, sí. Entonces, luego les llevas a comer a Terete, que es cordero, mezcla de verduras, morcilla y demás, porque al final... Conozco, sí, sí. Uno de los restaurantes más antiguos de España. Ese dato no es tan conocido. Sí, bueno, mi abuelo iba con mi madre cuando era pequeña. Entonces mi madre nació en el 36. Ese restaurante lleva... Es del 1870 y algo, creo recordarse. Hay unas fotos ahí, porque eso empezó como una pastelería. ¿Sabías eso? No, eso no. Pastelería, panadería. Antiguamente, los únicos que tenían capacidad de hornos para asar bien corderos enteros eran las panaderías y además en hornos de leña. Entonces, poco a poco... Bueno, a día de hoy, yo con mi cuadrilla de Santo Domingo seguimos llevando una pata de jamón o un cordero a garañón a que nos lo hagan a hornos de leña. O sea, que tienes una cuadrilla ahí en La Rioja, claro. Así que la conoces bien. Es que toda mi familia es de La Rioja. Mi madre es de Tormantos y mi madre. La Rioja es de Tormantos y el mejor clarete. Sí, sí, sí. Has dicho que haces tours de País Vasco, La Rioja y también te he entendido Cantabria en algún momento, ¿no? A ver, no es mi especialidad, pero si en un grupo de varios días hay que meter Cantabria, es lo mismo. Yo no hago País Vasco francés, pero con este grupo último querían ver San Juan de Luz, Bayón y demás. Entonces, si lo meto de formas, tampoco estamos hablando de que sea un país, son ciudades pequeñas. Y en Cantabria lo que les hice a otro grupo, que estuvieron también diez días conmigo, es llevarles a, comillas, Santillán del Mar. Y ya está, comillas y Santillán del Mar. Pero esos días más residuales. Otro grupo que les tuve, que les llevé hasta Barcelona y en el camino les organizé un trekking ahí en Monteperdido. Y al día siguiente camino de Barcelona hicimos Ansio. Luego en Lleida, con una vía privada, nos hicimos el aseo de Lleida y demás. Y ya el último que hicimos también, una vía privada y cerrada para nosotros, fue el monasterio de Poblet. Y de ahí acabamos en Barcelona. Estos son casos puntuales. Sí, solo si hay que añadirlo al final o en medio de unos días de concreto. Si me vienes tú diciendo, quiero hacer Cantabria, digo, pues habla con Cantabria porque lo va a hacer mucho mejor. Pero si es una parte de esto, pues es absurdo y eso se puede hacer. De Segovia, de River Alburo no te voy a hacer, pero de Cantabria, Burgos, Navarra, hasta ahí sí te puedo hacer. Claro. ¿Y el precio? ¿Tuviste problemas para ponerlo? O sea, ¿te costó mucho el precio? O sea, ahí el precio es la gran ventaja de Bilbao de Quintza. ¿Qué quieres decir? Porque el problema cuando tú no tienes ni idea de cómo va un negocio, ni los costes, ni de lo que necesitan, no sabes cuáles son tus gastos fijos, tus gastos, no sé qué, ahí está Bilbao de Quintza que te deja una plantilla, luego tú te lo tienes que currar. O sea, yo me acuerdo que tiré, yo me puse muy pesimista y me dijeron, o sea, esa parte costó, pero bueno, ahí sí que tienes el gran apoyo de Bilbao de Quintza, que son, bueno, como tienen mucha experiencia en el tema. Entonces, son capaces de decir esto, si esto no, esto tal vez. Y en ese caso, yo me acuerdo que me puse muy pesimista y me dijeron, no, 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 tranquilo. Tampoco ellos se pusieron muy optimistas, pero me lo mejoraron. Entonces, el precio sale de ese estudio, de los costes fijos, los variables y de lo mínimo que tenía que vender. Sí, sí, sí. Muy bien. Y, bueno, has comentado varias veces TripAdvisor como método de captación de clientes. ¿Qué más técnicas utilizas ahora mismo? Ahora mismo, es que ya empiezo a, es que es, gracias a Dios, en ocho años yo ya estoy trabajando con varias agencias americanas. Una de Nueva York, otra de Los Ángeles, otra de California, que ya me han mandado, yo ya tengo para el año que viene una serie de grupos con ellos. Entonces, ya son diferentes, ellos sepan, yo creo que ellos también se pasan la voz entre ellos. También este año, eso va por años, el año pasado fueron este tipo de agencias. Este año parece ser que les ha dado a plataformas especializadas. No las amplias plataformas como Viator y demás, sino más especializadas. Por ejemplo, tengo que hablar con Winerist, que se dedica al tema de experiencias de vino. La conocí en el Congreso Internacional de Enoturismo, en Logroño, el otro día. Y tengo casualidades, ahora tengo que preparar cuatro o cinco ofertas para este tipo de plataformas, pero ya no son plataformas como TripAdvisor o Viator y demás, sino son plataformas como mucho más enfocadas en lo que buscan son grupos pequeños, cerrados, o sea, más... Entonces, TripAdvisor sigue funcionando. Al final, aunque no vayan a... La gente ya no va a TripAdvisor a buscar tanto. La gente lo que hace es buscar por Internet y cuando apareces, miran a ver si estás en TripAdvisor y las críticas que tienes. No van directamente a TripAdvisor y te dicen, guías. No, yo, por lo que me hablan los clientes, lo que te hacen es... Van buscando, está el grupo último, justo, no sé qué... Ya no me acuerdo muy bien, me voy a tirar una flor. Mejor guía de Bilbao, turismo, gastronómico o algo así. Salí yo y entonces empezaron a mirar en TripAdvisor a ver si estaba por ahí, qué referencias tenía y demás. Y yo la verdad es que las tengo muy buenas. La ventaja es que en este sentido es raro que te las... Yo de momento no he tenido grupos malos y hablando con otras gente como yo, normalmente los que te contratan es gente muy abierta, quiere probar todo y tienes que hacerlo muy mal, muy mal para no dejarles satisfechos. Sí, sí, sí. O sea que ahora mismo tienes una demanda de tus servicios bastante amplia. En ese sentido, y trabajas sobre todo en verano, supongo, ¿no? Ha ido ampliándose. Antes solía ser después de semana, porque mi tipo de cliente, en los que son fechas muy multitudinarias, no viene. Yo, por ejemplo, agosto trabajo fatal. Semana Santa, trabajo fatal. ¿Por qué? Porque si tú tienes dinero y quieres venir aquí y puedes permitirte el lujo de venir cuando te dé la gana, no vas a venir en pleno agosto, que es cuando está todo el mundo. Pues a mí, después de Semana Santa, mayo, junio, junio suele ser muy buen mes, septiembre y octubre ahora con el cambio climático y que tenemos este clima tropical últimamente en Bilbao. Septiembre, octubre, en Bilbao. Septiembre en Bilbao siempre ha sido el mejor clima, ¿eh? No desde ahora, eso es desde que yo soy crío. Pero ahora está siendo mucho mejor. Antes octubre llovía y ahora ya no llueve. Ahora es que hace calor, o sea... Entonces, vienen en esas fechas la mayor grupo de clientes. Yo, el parón mío, este año también he tenido la suerte que he tenido este grupo en noviembre, pero normalmente el parón mío suele ser noviembre, diciembre, enero y febrero, más o menos. Que te pueda parecer algún grupo, no grupo, pero bueno, es residual. O sea que el resto del año te puedes dedicar a viajar tú. Bueno... En agosto podrías permitirte ya. Hay que preparar todo para la temporada siguiente. También es verdad. Es que, claro, al ser yo solo tengo que luego analizar yo solo todo, mirar todo, ver... Claro, luego, por ejemplo, luego en estas fechas aprovechan muchas los de la Organización Mundial del Turismo y demás y otras organizaciones aprovechan para hacer los congresos para que pueda ir todo el mundo, ya que no trabajan en esos meses, se pueda ir todo el mundo. Esta semana pasada está en el séptimo Congreso Mundial de No Turismo, luego un año y hace tres semanas, creo que fue a finales de octubre, en el no-nosti del turismo gastronómico. Que parece que no, que hay que ir no porque vayas a vender, sino que te tienen que conocer. Que ocho años, ya son ocho años, pero cuanta más gente te conozca y en esos ámbitos de turismo, que es gente profesional, pues te interesa que te conozcan. Sí, sí, sí. El Pincho Tour no lo tienes registrado como marca, ¿no? No, yo tengo registrado Secret Bilbao, Secret San Sebastián, Secret Bass Country y Secret La Rioja. Esos cuatro los tengo registrados a mi nombre. De hecho, ya este año, porque uno de los handicaps era que la gente a ver Secret Bilbao pensaba que yo solo hacía Bilbao y me ha pasado muchas veces que venían. Ah, pues el pasado mañana vamos a Algorodio y tenemos otro guía allí. Digo, ¿por qué no habéis cogido conmigo? Ah, pero ¿los haces? Pues ahora ya... Pero bueno, tampoco me importaba porque al arranque tampoco tenía que abarcar tanto. O sea, ha ido progresando poco a poco, entonces este año que están rehaciéndome la web y demás, vamos a intentar ver cómo hacer que sea el logo y que se vean las cuatro partes que componen Secret. Ajá, vale. O sea que vas a ofrecer cuatro secrets. Cuatro ciudades o cuatro zonas, más bien. Cuatro zonas. Bueno, zonas, ciudades, regiones, porque es Bilbao y San Sebastián y luego en La Rioja hay bastante. Sí, sí, sí. Y la pobre Victoria siempre se cae porque es la que menos se hace. Tienen menos cosas también, aunque bueno, has mencionado la catedral, pero... No, a ver, el casco más antiguo, más bonito de todos ustedes es el de Vitoria. O sea, eso es así. Eso es cierto. El casco más típico, como bonito, con la catedral, la forma de aliento y demás, como bonito es el de Victoria. Y bueno, para pasar un día entre que las salinas de año andan a la catedral y demás, está bien. Se puede pasar un día muy divertido y luego tiene buenos pinchos y se come muy bien. ¿Cuál es el pincho que más triunfa? ¿Cuál es el pincho que más triunfa entre tus clientes, Miguel? El de bacalao al pilpil. Ah. Que eso es un pincho entre comillas. Sí, muchos vales tienes el pincho, el trocito de bacalao con el pilpil por encima. Bueno. Vale. Si te lo tienes. Y el otro que triunfa también es un trocito de bacalao rebozado con un tartar de tomate y un poco de alioni. Y para los más lanzados, las mollejas. Porque no todos son pintos, a veces son rafientes. Claro. Pero, por ejemplo, las mollejas, no todo el mundo, muchas veces no les digo lo que es. No, muchas veces no les digo es que es un torero, sin más. Y si después de comer les gusta y están animados, les digo lo que es y si no... Hay problemas con las anchoas porque las anchoas dicen que son muy fuertes porque están acostumbrados a unas anchoas secas, saladas, mientras que aquí hay varios sitios que tienes las anchoas. Sin ir más lejos, te vas a la plaza nueva y está en el bar de las anchoas. Claro, cuando prueban ven que lo que han comido antes no es una anchoa. no les cuesta, les cuesta. Sí, sí, sí. Y la Gilda también les gusta mucho. La Gilda, el concepto de Gilda les gusta mucho. La Gilda se está popularizando mucho incluso fuera del país vasco. Yo la empiezo a ver en muchos sitios. Pero no llegan... Hay unos que intentan hacer las famosas como antiguas banderillas que no es lo mismo y hay otras que las hacen bien. Pero esto del programa es como siempre. En Bilbao se hacen... El 90% de los bares tienen Gilda pero no son todas buenas y aquí lo que influye es la calidad del material que pongas. Claro. Claro, claro. Bueno. Bueno, ya terminando. Miguel, has dicho... Has comentado que cuando empezaste en el 2014 bueno, cuando empezaste a pensar en esto Bilbao todavía no era un destino turístico muy relevante aunque ya había turistas es cierto pero la cosa ha evolucionado sustancialmente desde entonces la evolución ha sido muy en positivo aunque hay gente que lo del turismo lo empieza a ver mal incluso hay una palabra por ahí turismofobia empieza a ver... En Bilbao igual no tanto pero en San Sebastián por ejemplo ese fenómeno empieza a ser un poquito serio ya como para tomar en cuenta. esa evolución que tú estás viendo primero te preguntaría ¿qué crees que ha influido en que la cosa esté yendo tan bien? ¿Y hacia dónde va a evolucionar? ¿Qué ves en el futuro? ¿Qué atisbas? Tú crees un... tienes una visión privilegiada ahí hablando con turistas de nivel además que son los que se quiere atraer claro. Yo considero y esto sí que es muy personal si... Por supuesto aquí te he preguntado tu opinión sí, sí. A ver cómo explicarme el problema que había tenido Bilbao es que era una ciudad que todo el mundo consideraba sucia e industrial sobre todo sobre todo las que la hemos conocido desde niños nosotros mismos la consideramos así y el resto de España el resto de España siempre consideraba que Bilbao era una ciudad fea y lo era más que fea era sucia correcto lo que tenemos estaban ahí debajo de una capa negra pero estaban ahí entonces luego aquí ha incluido muchas cosas de tema política y demás del exterior pues claro es que había que competir con Donosti y también residualmente con Santander en menos cantidad pero también Santander estaba por ahí pero Donosti entonces de hecho mucha gente Donosti perdona Miguel tampoco tiene nada que ver lo que tiene ahora con lo que tenía hace 20 años que yo he vivido allí y apenas había turismo claro hablamos de los años de plomo pero por ejemplo cuando yo empecé a investigar en el 2013 ya en Donosti empresas como la mía había muchas sí han llegado antes efectivamente cuando yo empecé cuando yo empecé en 2014 15 ya el problema del casco viejo ya estaba muy más que patente ya la gente ya se estaba empezando yendo los locales se estaban yéndose a Gros o sea Donosti y la gente pensaba que iban a dormir a Donosti porque pensaban que Donosti tenía muchísimo más que ver y que Bilbao que se lo hacías en un día o en una mañana pues poco a poco se está cambiando esa tendencia de que la gente ve que Donosti es precioso pero que Donosti te lo ves en un día o sea eso no en una tarde en una tarde perdón no pero si te vas andando hasta el peino de los vientos vuelves te pones un poco en la playa comes cuatro pinchos te pasa a Cristina Enea y haces un poco más te puedes pasar un día estupendo pero ahí acaba y acaba entonces yo creo que poco a poco la gente ya antes venían a Bilbao medio día o un día ahora la gente claro dice y eso os queda de ver el Google os queda de ver la Londra os queda de ver no sé qué tenéis no sé cuántos esta archanda para subir a verlo no sabíamos qué era entonces eso poco a poco está cambiando y esto es un pensamiento mío y yo creo que poco a poco los que vengan a pasar varios días en vez de ser por ejemplo cuatro días en Donosti y uno en Bilbao se va a ir cambiando poco a poco esa dinámica y van a venir más días a Bilbao y menos a Donosti ¿por qué? porque Bilbao tiene muchas más cosas que ofrecer y más cosas que ofrecer más fácil porque tú en metro te puedes ir a ver el puente colgante te puedes ir a la playa te puedes o sea es más fácil llegar a todos estos sitios con un simple metro en Donosti si quieres ya salerte necesitas coche para irte a la hectárea a una sidrería bueno van a tener van a tener metro en breve creo que les queda un año de obras no recuerdo mal vale y del futuro ¿qué es lo que atisbas? ¿hace dónde va todo esto? si no el futuro del sector turístico en el país vasco en general queremos que va a seguir creciendo Bilbao todavía tiene capacidad de crecimiento lo que hay que intentar es hacer primero controlar el tema de alojamientos sobre todo los los ilegales evitar que evitar que los se gentrifiquen muchas zonas el casco viejo ahora de Donosti es es casi francés o quien dice de hecho hace poco leí un artículo que ya van a empezar o querían había una idea de que los bares que utilizasen productos de quinta gama tenían que ponerlo a la hora de hacer los pinchos claro están entrando muchos bares que te cogen las tuppers se los han traído y hacen los pinchos hay que intentar dictar eso entonces hay que aprender de lo que luego hay que aprender mucho de los problemas de Venecia, Barcelona y Donosti la última noticia es que cada vez van a venir más cruceros a Bilbao en mi opinión no es el turismo en mi opinión no es el que a mí me gusta a mí me da igual porque con que una pareja o un grupo de cruceros me coja a mí yo ya he hecho el día o sea pero a la hora de la ciudad para que no haya problemas de convivencia los cruceros generan mucha controversia porque de repente la ciudad se llena de todo realmente no sé hasta qué punto yo no tengo los datos o sea hasta qué punto es rentable la cantidad de dinero que se dejan de los cruceros cuando dejan su ciudad tal gasto o sea yo creo que es más ir a un turismo más sostenible grupos más pequeños está el otro problema con los free tours que en mi caso no es mi competencia los que se van a ir con free tours nunca van a venir conmigo pero sí hay que hacer lo que está empezando a hacer el ayuntamiento que es reducir los grupos porque lo que no puede ser es que en Bilbao que todavía no está gentrificado vayan por la calle 50 personas con un free tour ya que bloquean la calle eso bloquean la calle además yo lo poco que he visto de los guías algunos sí se tiene cuidado pero los otros muchos van delante contando la historia y ahora como van con pinganillo no se preocupan si están bloqueando la calle o no también malestar a todo el mundo a todos los que estamos viviendo en Bilbao y el problema es que yo hice yo hice una vez un free tour en Bilbao de undercover de agente encubierto sí me apunté me apunté a un free tour y me llamó la atención la gran cantidad de bestialidades quiero decir de desconocimiento que sufría la persona que estaba haciendo haciendo la guía sabes que no que no sabía por el viento me acuerdo que los árboles que están en el arenal que son plátanos los confundía con otro árbol distinto que no tiene nada que ver me chocó mucho también hay en los free tours que no se preocupa hay parte de los free tours que sí están registrados están dando de alta y hay otros free tours no sé ahora pero hasta hace un año hay muchos free tours que son totalmente ilegales ese tipo de cosas pero no porque sean ilegales como tal sino porque es un agravio comparativo con sus compañeros de free tours que sí se han daudado de autónomos que sí se pagan sus IVA si se pagan sus cosas sí, sí, sí sí, bueno eso es una parte cuando eso evitas lo que acabas de cuando eso evitas lo que acabas de decir tú que te vayan diciendo burradas porque yo algunas veces cuando te hago directamente digo mira, esto no lo tengo ni idea ya me voy a informar ya los contaré porque es quiero no decir una burrada y encima ellos lo ven como natural o sea además yo todavía aunque yo llevo nueve años sigo descubriendo Bilbao porque nosotros nunca miramos para arriba en nuestras ciudades pero los turistas sí muchas veces de repente te miran y te dicen ¿y qué es eso que hay arriba en ese edificio? tú lo miras y no lo has visto en la vida ni sabes ya entonces ahí lo mejor es decir bueno pues es la primera vez que lo veo o sea no mentir y ser legal sí, sí, sí a mí la ventaja que tengo yo es que yo no voy los free tours al final tienen un horario y un recorrido es decir aquí a la derecha podéis ver aquí a la izquierda no sé qué y les cuentan historias y demás yo voy a salto de maza yo me voy moviendo y no y si me preguntan yo puedo cortar en cualquier momento y si me preguntan una cosa y digo espera mira por ejemplo aquí nos cambiamos totalmente de ruta nos metemos por dos calles para llegar a estas tiendas por ejemplo las tiendas de portal las que te digo estas tiendecitas que ya es lo que una o dos una está enfrente de la biblioteca de Videbarrieta pues ese tipo de cosas pues ese tipo de cosas sobre todo hay que aprender de las fallos que han hecho Venefria Barcelona y que están haciendo mucho Donosti para no morir de éxito sí sí muy bien pues nada creo que hemos hablado de muchas cosas Miguel hemos hecho un recorrido de tu emprendimiento y del turismo en Bilbao también y en Euskadi también en general e incluso en La Rioja y nada pues solo me queda agradecerte de tu tiempo y tus explicaciones y desearte muchísima suerte Miguel ha sido un placer gracias a ti